Miren por favor el paisaje, el día que escogimos para poder cumplir un gran desafío en lugares que hablan. Queremos llegar hasta el corazón del Parque Nacional Alerce Costero, porque queremos conocer al Alerce más antiguo de nuestro país. Uno que ha resistido pestes, incendios, terremotos y aquí está. Parque Nacional Alerce Costero, le da la bienvenida. Muchas gracias. Ay, ay, ay. ¿Cómo está Marcelo? ¿Cómo está? Un gustazo. ¿Cómo ha llegado? ¿Aquí? ¿Cómo estamos? ¿David? David, perfecto. Permiso. Un día espectacular con nieve. Un día espectacular con nieve. Es bien impresionante llegar a los Parques Nacionales siempre, porque uno sabe que son ustedes los que finalmente los cuidan, con tanto corazón y con tanta garra. ¿Hace cuánto parte usted? Sí, yo me crié acá porque vivían mis abuelos acá. Y mi abuelo fue el primer guardaparque que hubo aquí en el parque, que en esos años eran los Parques Los Alersales. Sí, después pasó a Monumento Natural. Y hoy día ya es Parque Nacional Alerce Costero. ¿Es que hay algún pariente suyo viviendo por acá? Sí, tengo una tía que está acá, vecina del parque. ¿Vamos a hablar con su tía? Vamos, ya. Adelante, pásame. Cuidado, chiquillos, acá. Aquí vamos a llegar de la señora Nancy, mi tía acá. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está señora Nancy? Ella es mi tía, ella. Un gustazo conocerla. Oiga señora Nancy, ¿con quién está por allá? Con Diego, conmigo. ¿Con su hijo? Sí. Aquí nos vamos a sacarle. Afirme a ese chiquillo que van a latinar. Diego, ¿cómo te va? Mucho gusto. ¿Cómo te va? Bueno, usted nacía y criaba en esta zona. Sí, me crié y todavía. Sí, me moriré aquí. ¿Y qué me quieren echar? ¿Y quién le quiere echar? Uno que compraron un fondo raonental más allá. El proyecto que está aquí colinda. Tienen una demanda contra mi mamá de desalojo. Tengo orden de desalojo ya, o allá hace un año por la pandemia. Es que me votaron, pero después igual ya ha llegado la orden. ¿Qué es lo que están alegando ellos? Ellos compraron aquí un terreno que es colindante. Esta tierra es suya, ¿no? Sí, pero yo no tengo escritura, nada. Toda la vida he vivido aquí. Claro, claro. Porque no... ¿Nadie? ¿Con su familia? Claro, con mi papá, mi mamá. ¿Con mi mamá y mi papá? Ellos fallecieron ya. ¿Fue su papá quien descubrió la alerza milenaria? Sí, él. ¿Su papá era guardaparques acá? Sí. Murió aquí, pasullando, cuidando los alerza milenarios. ¿Qué es lo que me es? ¿Su papá murió acá? Sí. ¿Y en qué les molesta que usted esté acá? Nosotros, todas las familias, hemos cuidado siempre los alerces, todo el bosque. Contribuimos a la investigación científica acá del sector. ¿Cómo la investigación científica ustedes investigan? Trabajamos en un proyecto de fondesis con la Universidad de Australia. ¿Ya? Y tomamos datos que se los enviamos a los profesionales, a los científicos, para que lo analicen. ¿Toman datos de qué? ¿De los alerces? De los alerces, del clima. Principalmente del clima, cómo está afectando el calentamiento atmosférico acá a los bosques de alerces. ¿Cómo miden los árboles y qué han descubierto? Se saca un pequeño tanugo, un microcorp, ¿qué se llama? ¿Qué es? Que con esto se va haciendo el seguimiento del crecimiento del árbol. Mira. ¿Y esto hay que ponerlo acá dentro de este frasquito? Ahí está. Mira, ahí. Ahí está. Con esta muestra, cuando se envía a los laboratorios, se puede ver cuánto está creciendo el alerces. ¿Anualmente? Sí. Anualmente. Y también la edad. Claro. Y la edad también. Y también medimos mucho lo que es la precipitación. Y desde el 2020, 2019, 2020, 2021, ha decaído un montón la precipitación. Mucha falta de agua. Están estresados los alerces cuando no les falta el agua. Y vienen a secar el territorio, los ecualizos, todas estas plantaciones. Y toda la gente por ahí abajo, donde están esas plantaciones, usted no tiene agua. Bueno, pero ¿sabe qué? Si nosotros estamos acá también, es para poder llegar a conocer ese árbol que durante tantos años protegió y cuidó a su padre, a su abuelo. Y cuidamos. Llegamos para conocer al abuelo. Al árbol más antiguo que tenemos en Chile. Qué emoción, ¿no? Que haya sido su papá el que lo descubrió. Claro. Ahora que junto a Nancy y su hijo hemos aprendido nuevos datos sobre los alerces, nos unimos al grupo de guardaparques para comenzar la caminata que nos llevará a conocer al árbol más antiguo de nuestro país. Esa es la copa del árbol. Para las raíces que tiene. No termina nunca. Ahora que junto a Nancy y su hijo hemos aprendido nuevos datos sobre los alerces, subimos al grupo de guardaparques para comenzar la caminata que nos llevará a conocer al árbol más antiguo de nuestro país. Estaba pensando en lo importante que es el alerce también. Es un colonizador principal. El que crece. Donde otros árboles no crecen. Ellos pueden hacer arriba una roca y ahí va a permanecer y hace su vegetación para que otro tipo de árboles, pues, arbustos, empiecen a crecer alrededor. Acá hay otro alerce igual, ¿eh? Mira, un alerce chiquitito. Claro. Este ya tiene como 30 años más o menos. Pero entonces crecen muy lento. Es un milímetro al año. Un milímetro al año. De uno a tres milímetros. Depende de la cantidad de lluvias. Es claro que los alerces, y científicamente lo han comprobado nuestros colegas de la Universidad Austral, que el alerce está creciendo menos. ¿Y está creciendo menos por qué? Porque le falta agua. Es cosa de venir a darse una vuelta por esta tierra y darse cuenta que tampoco se están cumpliendo las normas. Los paños de pino, los paños de eucaliptus, uno al lado del otro, al lado de la carretera, no es normal. Acá en verano, en febrero, se encontró una máxima temperatura de más de 35 grados. Que nunca antes se había sentido tanto calor acá. El año pasado. Antes era caloroso, ahora quema. Si usted se mete al bosque un día de calor, estos árboles, las hojas suenan, empiezan a quemarse. Igual que si hiciera un fuego al lado. Y se ha notado un cambio climático bastante. Ahora, hoy día esto también es un parque nacional. Por lo tanto, hay un cierto grado de protección. Están ustedes que lo cuidan. Pero igual ahí vamos a ver ahora dentro del sector los alerces. Que la gente viene, pero viene a hacer daño también. Como 200 metros más allá vamos a ver cómo ya están los alerces, le sacan la corteza, todo esto. Para recuerdo y al final lo dejan botado. La gente, todos tienen un... Si nos merecemos todo, tenemos el año que nos pida. Está lloviendo, está nevando. Es importante también estar en este bosque que es tan frondoso porque igual nos protege, nos cubre un poco. A nosotros no más se nos ocurre venir a conocer un parque nacional en pleno invierno. En pleno invierno. Pero tiene su belleza. Sí, tiene otro encanto. Tiene su belleza. Sí, por otro encanto ahí. Del encanto del invierno y del encanto del verano. Del verano. Son de fe. Iniciamos el sendero de una hora y media por este bosque templado y lluvioso donde encontramos mañío, coihue, canelo y alerces. Oiga, yo quiero decirle algo, ¿eh? Todos nos pusimos botas. Y el señor director, zapatos. ¿Qué tenés? Ahí no me... Porfeado. ¿Se va a caer el señor director? No, para, director. No, 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 no. Para, para, para. Mira si está inundado ahí. ¿Me caíste? ¿Se me ayuda a llevarlo? No, no. No, botas ahora. Mira, ¿cómo hay que pasar por acá? Ahí, 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 ¿qué? ¿Estás confiado? Te la vamos a dejar acá. Chaito. ¿Y qué también? Catahor, pero si el catahor anda con botas. Es que son pajarones, vamos a sacar al otro. Pero ¿cómo tan pavo, hombre? Te dije que te pusiera en botas. Se me olvidó. Ay, me olvidó. Ahí. Son tan porfiados, teniendo botas. ¿Te creí en la creopatra? ¿Dónde me encuentro? Te encuentras en un ecosistema buscoso de alerces de alrededor de 300 años de edad, sin considerar a los responsables que dieron origen a este paisaje. Los grandes abuelos alerces que ya los vamos a conocer, que sobrepasan los mil años de edad en el planeta. Ellos aún están en vida y se encuentran escondidos entre la vegetación. ¿Conoces algún ser vivo más viejo que estos alerces? No. Lo más que conocimos fue Don Celino, que murió de 120 años. Debido a que estos bosques no han sido afectados por perturbaciones masivas o erupciones volcánicas, en esta área alrededor del 60% de las especies de flora son endémicas. Es decir, solo existen en este rincón del planeta. Este es un bosque de 300, 500 años. El bosque en sí, todo es una familia y entre todos se ayudan. Ellos a través de las raíces se comunican y se traspasan información, por ejemplo si viene alguna plaga o viene mal clima. Ellos se comunican a través de las raíces. Mirá la raíz, como está abrazando esta piedra. Es impresionante esto. Y esto viene otra vez ya. Se enlazan entre ellas porque el terreno es muy delgado, entonces no tienen profundidad. Mirar estos árboles que son testigos del paso del tiempo y tener el privilegio de respirar acá. Los japoneses son muy conocedores de todo lo que es naturaleza y ellos practican hacer baños de bosques. Ellos salen a un lugar natural, respiran, se relajan y adquieren esta sustancia que botan los árboles, que se llama fitoansías, y ellas te aumentan un 40% de tu sistema inmune. Y yo veo a mi colega que no se enferma nunca. ¿A usted? Yo no lo he enfermado nunca. ¿Y es flaquito? Va a llegar a los 150 años. Catador, estamos a dos metros de distancia. Aléjense de él y respira. Llena tus pulmones, hombre. No todo es comida, también es aire. Vamos, sigamos con el recorrido. ¿Qué pasó? Esto es lo que la gente hace cuando viene el turista a disfrutar el paisaje, como decíamos, disfrutemos el aire, todo lo que hay. Pero esto no lo hacen. Mire, esta es la corteza de este árbol. Pero espérenme, usted me va a decir que esto no lo provocó el viento. No, no, esto es sacado por las personas que vienen. Y mucho más, este es una parte, no hay. El árbol que vamos a ir a ver, está un poco más. ¿Qué hacen esto? Daño no, porque supuestamente solo quieren llevar para recuerdo. Y ahí lo dejan. ¿Qué hizo que él lo hagan? Le hace mucho daño al árbol, es su ropita que él tiene para abrigarse, para absorber más agua. Cuando uno va caminando ahora y ve que le sacan un pedazo de un árbol, perdona, pero... Es que no sé, no sé cómo expresarlo sin que sea con rabia, con decirle un par de garabatos, no sé cómo expresarlo. Pero si este es un ser vivo que hay, igual como cualquier persona, solo que no camina. ¿Qué pasa si yo voy por la calle, veo a una persona y le saco, no sé, la billetera? Él va a reaccionar. Esto no, no es reacción. No, perdón, esto no es como sacarle la billetera. Esto es como sacarle un brazo a una persona. ¿Se imagina que usted vaya por la calle y lo agarra y le saque la piel? Perdone, es que me ofusca esto. ¿Tienen facultades para castigar a alguien? No tenemos. ¿Pero por qué no van a tener? Si ustedes son las personas que aquí podrían pillar infragantes, en flagarancia a una persona. Claro, ahora mismo, usted llega y se saca una planta, ¿no es cierto? Y se la lleva. ¿Qué más le puedo decir yo? ¿Sabe que está prohibido sacarse esa planta? No la puede llevar. Pero si usted chorra, me dice, ¿me la llevo o no? ¿Y qué le voy a decir yo? Esto merece un castigo. Esto de verdad es un crimen, es un daño. Esto es un acto vandálico. Esto es un acto criminal. A mí no me vengan con cosas, ni con medias tintas. Esto merece la cárcel. Mira cómo se mueven los árboles con el viento. Sí, vamos. Oiga, es muy frecuente que se caigan árboles con el viento. Sí, sí. O sea, es que es súper atento. Claro, cuando hay mucho brillante, igual al turista no se deja entrar. Pero de caer tan fácil no caen. No está en tu viento. Ahí sí, eso es lo que pasa. El frío hace que de repente dejen de funcionar las cámaras. Así que venimos con una, con dos, y con esta por si acaso. Nos vemos por aquí. Nancy me contó que su papá había sido el primer guardaparque de este lugar y la persona que también descubrió este Alerce milenario que ahora vamos a ver. Uy, yo amo la Alerce, mi hija Alerce, todo. Por eso vivo aquí. Tendré que morir aquí. Esa es la copa del árbol. Esa es la raíz que tiene. No termina nunca. Este impresionante árbol tiene más de 3.500 años de edad. Mide cerca de 50 metros de altura, mientras que su tronco tiene casi 5 metros de diámetro y 11 metros de perímetro. Más allá de su tamaño, su sola presencia transmite algo especial. No termina nunca. Si este árbol nos ha demostrado que ha podido resistir a plagas, a pestes, a pandemias, a incendios, a terremotos y al paso del tiempo, ¿cómo nosotros no íbamos a resistir a hacer esta ruta para llegar a conocerlo? Pero llegamos con una sola cámara. Miren mis compañeros, aquí están, averiadísimos todos. ¿Queda cámara? ¿Esa está mala? ¿Esa está mala? Se echó a perder una cámara. Nos queda solamente esta. ¿Y el dron? Se han caído varios. ¿Se han caído varios? Se han caído varios. ¿Pero alguien lo ha logrado? Sí, sí. Ya, droncito, droncito, por favor, cuídate. ¡Poncha y empiezo el tiempo fuerte, Dios mío! ¡Álmate, cálmate! Nos vamos a echar el dron, yo creo. Ahora sí, señoras y señores, gracias por acompañarnos. Ha sido un recorrido intenso en esta zona, desde Río Bueno hasta el Parque Nacional, a leerse costero. Gracias a ustedes. Gracias a CONAF, son los mejores. Y gracias a ustedes también, catador. Ya, nos vemos la próxima semana en un nuevo y gran capítulo de... ¡Lugares que hablar! ¡No te vayas para arriba, no te vayas para arriba, porque si no se te va a caer el dron. Ahí nomás, ahora baja. ¡Gonzas, lo tengo! Esa fue una jugada maestra. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Lugares que hablan. Buenas noches, chau, chau. ¡No te vayas para arriba, no te vayas para arriba!